Música Bienvenidos de nuevo a un programa de estética, de medicina, de rejuvenecimiento, lo que nosotros siempre aconsejamos para que ustedes se mantengan siempre jóvenes y guapos y bellos. Como solemos decir, ¿dónde lo hacemos y con quién? Bueno, pues como en capítulos anteriores, lo hacemos en el hospital de Marbella, aquí Royal Marbella Hospital, el lugar ideal para hacer este tipo de tratamientos, y por supuesto lo hacemos con la doctora Virginia Benítez, como saben, cirujano general y estético, máster en láser médico quirúrgico, y además en este caso, como vamos a hablar de la bioestimulación, que ahora le vamos a explicar exactamente qué es lo que es, pues es además la directora del Departamento de Medicina Regenerativa de aquí, del Royal Marbella Hospital. Muy buenos días. Buenos días. ¿Lo hemos dicho todos? Sí, yo creo que sí. Para que nuestros espectadores se vayan situando y sepan exactamente con quién vamos a hablar, pues en este caso de hoy y en este capítulo de la bioestimulación. Plasma rico en plaquetas, porque claro, esto suena así, parece algo de medicina, de hospital y tal, pero no, esto realmente es algo para ayudar a que uno no envejezca, como siempre decimos, para ayudar a que el envejecimiento cutáneo no avance y como siempre aquí hablamos de cómo cuidar nuestra piel, pues en este caso tenéis la bioestimulación cutánea. Yo tengo aquí puesto, por ejemplo, un poquito de información sobre la bioestimulación cutánea, que con factores de crecimiento autólogos, ¿verdad? Es una alternativa terapéutica en contra del envejecimiento. Esto sería, en resumen, lo que es la bioestimulación. Pero yo creo que primero deberíamos de explicar a nuestros espectadores en qué situaciones sería bueno hacer este tratamiento. Claro, estamos en la costa del sol, aquí la gente disfruta de tomar el sol, pero disfrutar de tomar el sol también tiene sus consecuencias, ¿no? Claro, y más sabiendo que el sol es el enemigo número uno de la piel, uno de los factores que más envejece, y por lo tanto estamos en una zona donde la vida al aire libre es lo primordial. Las personas que vivimos aquí en la costa del sol nos gusta disfrutar de este ambiente al aire libre, no solamente en verano, también en invierno, ya ves las temperaturas que hay aquí en invierno, son espectaculares. Y claro, siempre hay que tomar el sol, como digo yo, con protección, que yo creo que ya las campañas nacionales ya abundan, ya insisten en el tema de la protección, no solamente para prevención del cáncer de piel, sino para lograr una piel cada vez mejor, teniendo en cuenta de que la esperanza de vida va aumentando, y claro, tenemos personas más que llegan a unas edades más alargadas, o sea, unas edades... Sí, la gente tiene una vida más longeva, ¿no? Exactamente, llegan a edades que antiguamente... Nos cuidamos más. Claro, que antiguamente no llegábamos y claro, queremos llegar bien a una edad superior, pero queremos llegar en buen estado, o sea, con una calidad que es lo más importante. Por lo tanto, hay muchos factores, no solamente el sol, están también los hábitos de vida, los hábitos tóxicos, el fumar, el beber... Incluso el agua, que depende de las zonas, el agua con la cal y lo que tiene, también nos estropea la piel. Cuando se ducha y se lava, evidentemente, pues también está el factor del agua, ¿no? Exactamente. Que puede estropearnos la piel. Claro, por ahí tenemos los tratamientos cosméticos que nos ayudan, ya determinadas cremas, determinados hábitos cosméticos, que ya creo que la población tiene más conciencia del tema y se cuida más. No solamente las señoras, como también los caballeros, se cuidan más desde el punto de vista cosmético. Y claro, están todo lo que es hábitos tóxicos, la alimentación, el hacer un deporte, todo son una serie de factores que influyen en que una persona envejezca mejor o peor. Lo que vamos a tratar hoy, que es la bioestimulación, no es más que un conjunto de procedimientos que se realizan para estimular la piel desde dentro. O sea, estamos estimulando con determinados productos la función de los fibroblastos, que son las células constituyentes principales del colágeno y que producen el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico y estamos estimulando esa piel para que el metabolismo sea mejor, mayor y las funciones de la piel sean óptimas. Por eso es la bioestimulación. Bueno, yo he dicho al principio que la bioestimulación cutánea va con factores de crecimiento autólogos. Quizás no entiendan bien nuestros espectadores qué significa esto. ¿Me lo podría explicar? Si hablamos de plasma rico en plaqueta o PRP, como se conoce, o tratamiento de la sangre, como dicen muchas pacientes que vienen y nos preguntan, queremos el tratamiento de la sangre. Y bueno, ya en Estados Unidos, como ya le ponen nombre a casi todos los procedimientos, ya le llaman el lifting de Drácula. Claro, porque va con la sangre. Va con la sangre. Entonces ya en el argot popular, pues ya vamos asistiendo al conocimiento aún mayor entre la población de lo que es el plasma rico en plaquetas, que es una técnica que no comenzó con nosotros en la estética, ya comenzó con los oftalmólogos en el tratamiento de regeneración de los problemas de córnea. Ponían esas gotitas que preparaban con la sangre del paciente para que la recuperación corneal fuera mayor. De la oftalmología pasó a la traumatología y de todos es conocido que muchos atletas de renombre mundial se han realizado tratamientos de este tipo para mejorar y acelerar una lesión de menisco, una lesión tendinosa. O sea que las bondades del tratamiento están hoy por hoy más que probadas. No solamente en la estética, sino en diferentes ramas, también en la odontología. Los odontólogos lo emplean para recuperar esa encía, el hueso, cuando realizan un implante. O sea, en la cirugía que realizan los maxilofaciales, también utilizan este tipo de tratamiento. Claro, ha venido a la estética utilizando y sabiendo de antemano que todas las especialidades médicas estaban utilizando el plasmático en plaquetas, pues ya la estética, o sea, en la estética lo estamos utilizando ya hace algunos años con unos resultados de verdad muy prometedores. Qué bien. Bueno, nosotros vamos a explicar un poquito cómo es el procedimiento para aquellas personas que digan, a ver, vamos a ver exactamente cómo es este tratamiento de bioestimulación a través del PRP, como bien ha explicado. Vamos a ver algunas imágenes, pero explíquenos exactamente cómo es el procedimiento. Sí, el procedimiento es sencillo. El paciente viene a la clínica, se realiza una extracción de sangre, una extracción de sangre venosa, y posteriormente esa sangre va a ser preparada en una centrífuga para, una vez que sea centrifugado, se separan los componentes normales de la sangre. Una vez que se separan esos componentes de la sangre, nos queda el plasma, que es la parte clara de la sangre, la parte más roja donde están los componentes celulares se van hacia la profundidad. De ese plasma nosotros vamos a extraer los factores ricos en las plaquetas. Esas plaquetas son las que están ricas en factores de crecimiento, que una vez que se extraen, se activan. Antes de realizar el tratamiento se activan con un procedimiento especial que realizamos y ya están listas para ser inyectadas. Es un procedimiento sencillo, rápido y seguro. Porque claro, al ser la sangre propia del paciente, estamos haciendo un tratamiento con tu propia, por eso se llama autólogo. Claro. Porque se hace con la misma sangre del paciente, con lo cual problemas de alergia no existen, problemas de intolerancia no existen y es un tratamiento muy natural. Una vez que ponemos este producto en la piel, esta gran cantidad de factores de crecimiento van a estimular el metabolismo de la piel y van a hacer que el metabolismo responda que se ponga un metabolismo más acelerado para producir más factores de crecimiento, se produce más colágeno, la piel se engruesa, se pone más luminosa, la masa elástica, mayor producción de ácido hialurónico, que es un componente importante para la hidratación de la piel. Entonces, es un tratamiento que gusta muchísimo y que en realidad tiene mucha demanda. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estamos comentando porque, como hemos empezado diciendo al principio, a veces abusamos del sol, aunque nos hacemos protecciones, la piel, pues bueno, el sol está muy fuerte y la verdad es que a veces se nos estropea y, bueno, pues este es un tratamiento alternativo, como hemos dicho, porque hemos hablado de distintos tratamientos que ayudan al rejuvenecimiento. En este caso, sobre todo, hablamos para ayudar, para que vaya en contra del envejecimiento, ¿no? Más bien del envejecimiento de la piel y yo creo que ya nos queda decir qué duración tiene esta intervención. Es decir, cuando el paciente elige este tratamiento, que ya hemos explicado que va con la sangre de uno, etcétera, etcétera, ¿qué duración tiene? ¿Desde qué entra hasta qué sale y cómo es la recuperación? Es muy rápida y, de hecho, son pacientes que depende también porque no solamente hacemos el plasma que le llamamos super PRP porque le hacemos un añadido más de centrifugado, con lo cual concentramos aún más los factores de crecimiento y de ahí el nombre de super PRP. No solamente realizamos esto, sino que también hacemos algo más que ha gustado mucho y es de lograr hacer un biofiller. Esto, ¿qué es lo que es? Es con la misma sangre, se procesa, tiene un procesamiento de calentamiento y enfriamiento y preparamos como si fuera un relleno. Y ese relleno lo ponemos en la piel, ya sea solo o con otro tipo de relleno para darle volumen a las zonas que en realidad el paciente necesita. Pacientes que tienen depresiones en la piel, en la cara y queremos hacer unos pómulos un poquito más marcados o unos surcos nasogenianos un poquito más rellenos. Ese biofiller que es preparado es como si fuera un colágeno de la propia sangre se prepara. Rellenamos estas imperfecciones, con lo cual el paciente sale ya con un resultado inmediato. Que ya lo nota. Que ya lo nota, bien, agradable. Normalmente estos si se ponen solos tienen una duración bastante corta, pero muchas veces lo mezclamos o lo hacemos con otros materiales que duran más, con lo cual el resultado es más a largo plazo. En realidad el paciente desde que llega hasta que se va, como lleva un proceso de una crema que hay que poner y ponemos en la piel para que esa crema anestésica actúe aproximadamente durante una hora y luego el procedimiento sea, no lo sientan, que es entre una cosa y la otra, durará aproximadamente una hora y media, dos horas, lo que el paciente suele estar en la clínica. Bueno, pues ya saben ustedes que si quieren un poquito más de información, solamente tienen que entrar en la página web www.royalmarbellahospital.com y recuerden que la doctora Benítez, la doctora Virginia Benítez, les puede atender en el teléfono de aquí que es el 951 055 951 o en la clínica que tiene en Madrid, en el barrio Salamanca, en frente al corte inglés de Goya, ¿verdad? Donde también el equipo que ella tiene allí o algún paciente que quiera estar por esa zona pues puede atenderle perfectamente, dándole más información, dándole presupuesto, por supuesto, y sobre todo, pues bueno, pues informándonos un poquito mejor y ya de una forma personalizada porque imagino que cada caso hay que verlo, sobre este tratamiento de hoy que es la bioestimulación con plaquetas. La verdad es que yo creo que va a ir muy bien, ¿verdad? Sí, es un tratamiento que nos gusta mucho y más que, yo por lo menos estoy muy enamorada de hacer tratamientos naturales. Yo creo que la tendencia... ¿Es más natural que este? Claro, la tendencia actual, la tendencia actual de nuestras pacientes es de pedir cada vez más naturales tratamientos que sean de forma natural, que no sean tan agresivos, que puedan incorporarse rápidamente a su trabajo, a su vida social porque estamos asistiendo a mujeres que tienen una vida social muy activa, mujeres de negocio, hombres de negocio, porque claro, no solamente se realiza para rejuvenecer la piel, también lo realizamos para el pelo. En el cuero cabelludo estamos obteniendo resultados de verdad muy agradables porque no solamente lo hacemos como soporte a un paciente que se va a realizar un trasplante capilar, también lo realizamos en pacientes que tienen esa pérdida de caída, o sea, la caída de cabello, que es muy frecuente en mujeres, en hombres, y también es un añadido que hacemos cuando realizamos este tipo de tratamiento para la cara. Una opción más para este tratamiento. Eso está muy bien. Bueno, pues entonces, doctora Benítez, nos vemos en el próximo programa que seguramente nos volverá a sorprender con lo que puede hacer uno para estar bien cuidado. Muchas gracias. Encantado, un placer. ¡Gracias por ver el fútbol! Gracias.